y ha llegado el momento más hermoso de los martes, el momento de hablar con Tatiana. Tatiana, buenos días. Hola, Julio. Nuestra ex reina nacional de la belleza, porque es que aquí no tenemos a cualquier persona, ¿no, señor? Ay, Julio, yo te amo. Hoy tengo un tema súper interesante. Que yo sé que ya te ibas a contar que era 10 consejos para mejorar tu currículum, pero antes de eso, yo hoy también me vine con una pinta perfecta para trabajar, como la semana pasada, por lo que estamos trabajando de trabajo. Entonces, algo muy sencillo, puede ser falda o pantalón con media velada, tacones, y simplemente una camisa que tenga un poco de cuello y un blazer. Así de sencillo, te arreglas el pelo, te arreglas las uñas, te arreglas con accesorios y listo. Entonces, ahora sí seguimos con un tema súper interesante, que son 10 consejos para que tú mejores tu currículum. Y el primero es que te centres en lo que has hecho, no en lo que sabes. A veces queremos echar una cantidad de carreta de cosas que no nos sirve. Tenemos es que contar cosas concretas y puntuales que puedan servirle a aquella persona que nos está entrevistando. Lo que vale en el momento de una entrevista no es qué tanto sabes, sino hechos concretos. ¿En qué trabajo estuviste? ¿Cuánto tiempo duraste en ese trabajo? ¿Quién era tu jefe inmediato? ¿Y a dónde se puede contactar? Concéntrate en eso. Si tienes una cantidad de trabajos en los que has estado, por favor, no menciones esos donde duraste dos meses, tres meses, seis meses, no hay nada más horrible en una hoja de vida que esas personas que tienen mil trabajos y realmente en todos han durado un mes, dos meses. Tarde que temprano se la pilla. Yo un día dije que sabía montar caballo y llegué a la grabación y me monté por el lado derecho. ¡Ay, no! ¿Ves? No, pero Julio, no solo eso, es que no hay nada más terrible que decir. Yo he estado en 10 trabajos porque me parece buenísimo la cantidad, no es la cantidad, sino la calidad. Es mejor poner dos donde hayas durado tres años y seis o siete años en el siguiente a lo largo de diez. No, diez donde duraste un año o seis meses. Eso realmente no genera estabilidad ni confianza en el que te va a entrevistar. Segundo, preocúpate por la empresa. ¿Qué significa esto? Si vas, por ejemplo, a presentar un casting, yo pondría cosas donde uno estaría actuando. Aquí voy a poner una muñequita con tacones, ¿cierto? Ponerla bien bonita. Un casting donde te vean bien linda y todo lo que tiene relación con el casting. Si, por ejemplo, vas a presentar una entrevista de trabajo en una empresa donde es importante que tú seas editor, por ejemplo, una persona que edite libros, pon toda tu experiencia relacionada con los libros. Pero lo que tú vayas a presentar que sea relacionado con la empresa en donde vas a estar para que generes credibilidad. Ahí también es importante enfocarte en eso que para esa empresa puede ser importante, no aquello, mil cosas. Entonces, por ejemplo, yo voy a aplicar como financiera, yo pongo todo lo que yo he hecho en televisión y todo lo que yo he hecho en estética. No, la experiencia que yo tengo como gerente en las compañías es la que me sirve en esa entrevista puntual. Ahora, aprovecha la carta de presentación. Por eso es importante, y esto lo voy a poner en grande, que todo lo que haga sea positivo en una empresa. Porque eso es lo que va a permitir que esto sea una curva ascendente para mostrar y no un pico hacia abajo. Tú no te quieres ubicar aquí, sino en este punto. Entonces, es importantísimo que tú lo que hagas sea aprovechar esa carta de presentación que la empresa te está dando y que tú las aportes. No hay nada más horrible que esa gente que cuando la van a entrevistar muestra el currículum y le dicen, bueno, ¿y en qué puesto estuvo antes? No, es que mi jefe se fue de viaje. Ah, y el anterior, no, también se fue de viaje. Mejor dicho, si todos sus jefes anteriores se fue de viaje es porque usted realmente tiene algo que ocultar. No hay nada más sospechoso que esas personas que no tienen carta de presentación de ningún trabajo. No, es que todos los jefes están multinacionales, los suyos. Increíble, y es que no trabajaba en una empresa o en un lugar donde alguien pueda decir cómo era su desempeño, muy sospechoso. Entonces, las cartas de presentación son importantísimas. Por eso la importancia de cerrar bien las puertas cuando te vas a ir al trabajo. Y si no ha trabajado, pues una carta de presentación de inicio. Sí, exacto. Ahí sería una recomendación personal, pero también es válida. Si tú eres recién egresado o si tú has sido una mujer que ha sido ama de casa y no tienes mucha experiencia, una carta de recomendación personal o comercial es igual de válida. Pero eso es importante. Ahora, organizalo cronológicamente. Usted no puede poner aquí... No, resulta que en el año 2016 y después resulta que pone el 2017. O 1994. Se despegó un salto, no sabemos cómo, al 2007, y después nos volvimos a pegar otro salto al 2009. Esto está completamente desorganizado. ¿Qué es lo que van a decir? Esta señora no tiene ni idea de dónde está parada. Usted tiene que organizar cronológicamente. Empiece por el último y de ahí va para atrás. O sea, si arrancáramos ahora 2017, 2016, 2015, 2014. Sí, exacto. Y si todavía está trabajando, se pone la fecha de inicio y después se pone actualmente. Usted lo deja abierto porque usted sigue trabajando. Pero sí es importante que haya un orden cronológico en tu currículum. Los desórdenes no sirven. Yo no puedo ponernos que yo fui señorita a Colombia de primero. Pero sí, pues es uno de los puestos más representativos que he tenido. Pero no es el último. Resulta que ese fue el del inicio de mi carrera profesional. Entonces, no lo puedo poner de últimas. Quinto, sé positivo. En tu currículum, cuando pones debajo del puesto, debajo de la empresa, donde lo vas a poner, pon y destaca esas funciones donde tú fuiste proactivo. Por ejemplo, preparar los informes mensuales de contabilidad para la empresa. Cada cosa que hace que se vea positivo tu currículum es importantísimo para que cuando te vayan a llamar, lo que vean sea una persona proactiva, una persona cuyas funciones sacó adelante cuando estaba en ese puesto. Por ejemplo, tienes que poner las destrezas, implementar nuevos sistemas de gestión en esta compañía, lograr acuerdos estratégicos con tal y tal y tal empresa adicional que no estaba. Eso es importante. Son gestiones positivas que tú tienes que resaltar. Entonces, nos vamos al siguiente punto. Todos estos puntos son importantes en el momento de tú tener tu currículum. Destaca tu versatilidad. Entonces, ahí debes poner debajo de cada función y de cada logro que tuviste en cada empresa, en orden cronológico, también destaca versatilidad. Si tú, por ejemplo, eras una persona que estaba encargada, a pesar de tener un mismo puesto de diferentes funciones, ponlo. Por ejemplo, si eres una asistente administrativa y tú lo que hacías era contestar el teléfono, también encargarte de que la parte contable funcionara y se pagaran los proveedores a tiempo, todo esto tú lo tienes que mencionar. Está este punto que yo hacía, está este segundo punto que yo hacía, está este tercero. Destaca tu versatilidad de manera positiva y que se te vea el dinamismo en el momento en que tú estés presentando tu currículum. Esto es importantísimo. Tatiana, ¿pero qué pasa con esas hojas de vida que yo veo que forma Minerva? No sé, que es una azul ahí toda impersonalizada. Eso, ¿uno puede llegar a una empresa y decir, no, yo es que tengo mi hoja de vida, no quiero presentarle esa? Mira, es viable que se presente una forma Minerva, pero indudablemente cuando tú pones un poquito de creatividad y de esfuerzo en una hoja de vida, puede ser la misma información, pero el hecho de que te vayas a un café a internet si no tienes computador en tu casa te genera algo más personalizado, donde tú le puedes poner tu toque. Si no sabes, métete a internet y busca paso por paso. Estos son tips para mejorar tu currículum, pero hay estándares que ya están estipulados de acuerdo a un cargo gerencial, a un cargo administrativo, a un cargo operativo, a un cargo creativo de mercadeo, pero sí es importante que tú le pongas tu toque. Solo escribe la verdad. Miren, hemos sabido de muchas personas, incluso gente famosa, que dice, es que yo hice esto, e inventan una cantidad de cosas, como una escalera ascendente, y resulta que muchos, no voy a decir nombres, pero incluso hace tres años hubo un caso muy mencionado, de una persona muy conocida, donde este cargo era mentira, donde este de acá era mentira. No digas mentiras, es preferible decir la verdad. Con un solo cargo, pero que si van a llamar a esa empresa, puedan decir si esta persona trabajó aquí, fue un buen empleado, o de pronto tuvo algunas carencias, pero el hecho de que haya una certeza de donde tú estabas, te genera una credibilidad en ese puesto al que tú estás aplicando. Nunca digas mentiras, porque más rápido, y este es un dicho, algo popular, y es que más rápido cae un mentiroso que qué? Que un cojo. Exacto. Entonces no digas mentiras. Octavo punto, sea claro y concreto. No se ponga a echar la típica carreta. Esto es lo que yo llamo carreta. La carreta no sirve de nada. Hay que hacerle como las flechas que dan en el punto específico. ¿Por qué? Porque son claros y concretos en la información que dan. Si te están preguntando por tu relación afectiva, no digas, bueno, es que yo a los 15 años tuve un novio, luego a los 18, luego, ese no es mi caso, ¿no? Pero estoy poniéndolo de ejemplo. Y luego esto y esto, y después me divorcié, y después no sé qué. No, simplemente, ¿cuál es mi estado? Yo soy divorciada. Ese es mi estado. No tengo por qué dar más. Sea claro y sea conciso. Porque también en una entrevista de trabajo, cuando presentas tu currículum, te preguntan ciertas cosas personales. Antes de, Tati, qué pena contigo, antes de entrar al noveno punto, tenemos una pregunta vía Twitter. Ah, perfecto. Dice Liliana Spitia, tengo experiencia en dos empresas, pero los jefes que tenía ya no están. ¿Qué número pongo? Eso es importantísimo. Y Liliana, gracias por estar pendiente. Eso es importantísimo, sobre todo porque sí es importante que tú puedas dar un número de referencia. Y ahí vuelvo al punto. Esas personas que nunca tienen número de contacto de jefes anteriores, suenan sospechosas. Búscate algún contacto de la empresa anterior, pero pon un número de contacto, haz un pequeño esfuerzo y trata de que esas personas puedan dar una referencia. Pero sí es importantísimo tener cómo contactarte. Dime, Juliana. No, no, Tati, ¿qué te parece si complementamos toda esta información con alguien también que quiere colaborarnos con el tema? Dentro del currículum es importante establecer los datos académicos, los datos de nombre, el teléfono, los datos de contacto, que eso es supremamente importante dentro de un currículum. Adicionalmente, establecer el perfil. Dentro del perfil yo sugiero, yo le sugiero a las personas cuando les estoy dando esta recomendación, que tengan muy en cuenta lo que han hecho, lo que tienen a nivel de formación y a nivel de experiencia y hablar en primera persona. Ahorita se evalúa mucho el tema de competencia, es decir, la evidencia que yo puedo demostrar frente a alguna característica que pude desarrollar dentro de mi ambiente laboral. Entonces, si hice algún trabajo, alguna experiencia con trabajo en equipo, con orientación al logro, pues describir qué fue lo que yo conseguí con esas competencias para que sea un poco más claro y que de alguna manera el reclutador tenga herramientas para determinar que tú tienes las competencias dentro de la hoja de vida currículum. Ahí estaba ella complementando un poco más lo que nos estabas contando. Claro. Faltan dos puntos, Tatiana. Bueno, diversificar el currículum. ¿Qué quiere decir eso? Que pongas cada cosa que has hecho de manera puntual, de manera clara, pero diversificándola para dar en el clavo. Si eres creativo en esta diversificación, pues obviamente el resultado que vas a lograr es mucho más positivo. Hay que poner lo que has hecho. Claro que en esa diversificación también es importante, como yo decía antes, que dependiendo también el lugar donde vas a aplicar. A veces la gente pone más creyendo que añade y a veces es menos, por ejemplo, cuando ponen todo esto de 10 puestos en 10 años. Gracias, no me interesa. Hay parciales varios. Sí. Fomenta tu creatividad. Y ahí vuelvo a lo de la hoja de vida Minerma. Si bien es muy útil, no hay nada más maravilloso que ponerle tu toque personal. Si tú eres una persona afectuosa, ponle afectividad. Si eres una persona alegre, ponle alegría. ¿Qué quiere decir esto? Que haz tu currículum también personal. Esto es más válido sobre todo en trabajos que son de mercadeo, que tienen que ver con artes o con diseño, pero también incluso en los que son muy estandarizados, tú puedes ponerle una letra dentro de las que se pueden escoger que te dé también tu toque personal. Bueno, y dos últimas. A ver, hace 17 años una famosa empleada que fue a buscar trabajo no puso fotografía en su hoja de vida. ¿Eso se sigue usando? No es importante poner la hoja de vida. Uno quiere saber cómo se ve la persona. Cuando a mí, por ejemplo, me llega una hoja de vida y me llega sin foto y dice, algo está raro, ¿por qué no quieres que te vea? Es importante saber cómo eres. Tampoco pongas una foto que no seas tú. A veces uno la ve en la foto, mejor dicho, la diva, y uno la entrevista y es una señora así. Pues no, sí, da pena, pero no, sé tú. Si tus dientes no están tan bonitos, escoge una foto donde te veas menos así, pero una foto que seas tú. Porque si te van a entrevistar, cuando me ha pasado, llamo a una niña y cuando la veo, yo digo, guau, o sea, aquí se hicieron un cambio extremo. Eso no funciona. Además, porque no te estamos contratando en una empresa por cómo te veas, sino por lo que has hecho también. Pues muy bien, Tatiana, muchísimas gracias por estos consejos, tus redes sociales, por favor. Claro que sí, www.tatianacastro.com.co, es mi página web, Twitter es arroba tatianacastroabelarga, Instagram es tatiana-castro-abuchaybe, las dos pueden ver larga y latina y Facebook es Tatiana Castro Body Care Spa. Nos vemos la otra semana con otro interesante tema. Claro que sí.